mató a una familia. Pero la pregunta es para Javier. ¿Quién es Caleb Di Massi? ¿Qué le pasa y qué estaba haciendo? Bueno, acá me voy a unir un poco a lo que mencionaba también Nacho. Es una persona joven, tiene 23 a 24 años. Es un referente del género urbano, del RKT, del Trap. El RKT, para que se den una idea, ¿quiénes son los referentes? Este género, nacido acá, impulsado por Elegante, del cual forma parte también el NOVA, o formaba parte el NOVA, que recordemos que murió en un incidente de tránsito, un incidente vial, callejero fino. Pensemos que son gente muy joven, muy exitosa, que gana muchísimo dinero y que lamentablemente tienen un perfil con una problemática que es permanente y constante, que tiene que ver con los excesos y con los abusos, ¿no? Y con el descontrol. Este es Caleb Di Massi. Y para que entiendan un poco, él empezó muy jovencito, ¿eh? A los 10 años empezó a meterse en el mundo de la música, con el freestyle, después empezó a trabajar, ¿viste? Como trabajan los chicos ahora con las computadoras y demás. Le iba muy bien. Y empezó a crecer mucho, claro. Fíjate en los autos en los que se maneja y demás. Económicamente le iba muy bien. Pero para que entiendan un poco esta especie de Jekyll y Hyde de Caleb, en una entrevista que encontré que le dio al diario El País de Uruguay, le preguntan, ¿no? Tu nombre es Caleb con C, pero tu nombre artístico es Caleb con K. ¿En qué se diferencian? Y él dice, creo que Caleb con K tiene el ego bien arriba. Es un personaje porrero, consume marihuana, que se lleva todo por delante. Y Caleb con C no es tan distinto, pero es más chill, de perfil bajo. Es el que no hace quilombo. Pero el Caleb con K se apodera bastante tiempo de mí. Hablaba de las dos personalidades, por eso hablabas de el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Así es. Dice, Caleb Dimasi es un personaje, pero a veces salgo y la flasheo para después inspirarme y decir, son las 4 de la mañana, ¿qué música tiene que sonar? Y para Caleb con K la droga es un elemento, pero es presente, permanente. Él lo dice, es un personaje porrero, ¿no? Así que ahí está. Y recordar, como siempre, que no hay que romantizar el consumo de sustancias y que obviamente una persona que haya consumido no tiene que manejar, es incompatible el consumo de marihuana o el consumo de alcohol con el manejo de un automóvil. Y para la ley es un agravante en una tenor. Claro, es un agravante. Pero ayer, antes de este incidente, él estuvo en un evento que también es algo que suele ocurrir, ¿no? Con este grupo de artistas, es hacer una juntada. Esto fue en Montegrande, en una plaza, donde se reúnen ahí para charlar, para sacarse fotos, para interactuar con los cientos o miles de seguidores que se acercan hasta el lugar. Lo hemos visto también con Elegante, ¿no? Esto de interactuar, de las caravanas que lo siguen, que lo acompañan. Hablas de Elegante, el que terminó preso por ahora. Así es. Y de un íntimo amigo del Nova que terminó muerto. Sí, así es. La verdad es que es como pide Caleb, tómenme de ejemplo, como lo piden sus posteos, ¿no? Tómenme de ejemplo como para no repetir. De este tema vamos a seguir hablando enseguida.